A ver, platícame, ¿cuándo se empezó enfermar? Tiene ya más de una semana, lo llevé a ayer a Alexa, y llevaba diarrea y le inyectaron antibiótico y para la diarrea y creo que suelo, no recuerdo muy bien, tres días la estuve llevando. Y igual, el tratamiento lo terminó el viernes y no. ¿La diarrea se le calmó o no se le calmó? Sí, la diarrea se le había calmado. ¿Pero le volvió? Le volvió. Y ahora hace pura agua y se hace por comer, pero hay cuenta que pues come poquito y se apura de pura agua. ¿Qué color es? Es así como amarillosa. ¿Amarillosa? Ok. Vamos a checar, pero a ver, esa... Y ahorita como trae mucha diarrea, ya le está dando suelo y eso, pero no. ¿No trae algún otro síntoma? Ahorita como que ya se va como para los lados. Ah, sí, es lo que estoy viendo, la cabeza que se está moviendo mucho para allá. Bueno, voy a checarlo. Por lo general, por lo general, cuando el animal empieza a mover la cabeza, significa que el virus se está afectando, bueno, que la enfermedad, lo más probable es que sea un virus, que está enfermando el cerebro también. No hay una conexión del intestino al cerebro, no hay, no hay una conexión. Como para que se afecten las dos partes, al menos que sea una enfermedad viral. Y por eso sea la causa de que volvió el síntoma y que aparezcan otros síntomas. Cuando es una enfermedad diarreica causada por algún parásito o alguna bacteria, allí va a estar, allí va a estar. No se va a desplazar a, sus síntomas van a ser del aparato intestinal, vómito, diarrea, lo que sea, salivación. Pero eso de empezar a mover la cabeza, es por lo general. Oye, me decía así. Ayer fue cuando que era más caminaba y como que se iba, que se iba de lado. Sí. Sí, es que lo vi que la cabeza se va para un lado, ahí está. Porque si no la sostienes, se va para un lado. En ocasiones pasa cuando están muy deshidratados, pero, suéltalo. Ahí está. Ahí está, ahí está la tembladera. Allí está la tembladera. Bien. La gran mayoría de las veces. Ahorita lo voy a checar. Bien. No lo he checado. Voy a checar otras cosas. A ver, vamos a checar las mucosas, por ejemplo. Uy. Y da de cuenta que la otra veterinaria me dijo que lo llevara el lunes a vacunar. Pero yo no, capaz se le pone... No, es que es raro. Porque un animal enfermo no se puede vacunar. Vamos a checarlas. Le pregunté a mi vecino porque él tenía un perrito bien malito. Y le dijo que se le estaba muriendo. Y le dijo, oye, ¿no llevaste tú tu perrito? Ah, me dijo, ahí en la alameda, me dijo, nos guardo. Sí. Vamos a checar las mucosas. Vamos a checarlas. ¿No estaba en un lugar húmedo? Es que la acaba de bañar mi mamá. Ah, con razón. Con razón. Ahí te la acaba de bañar. A ver, bonita. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿No ha cambiado su estado de ánimo? Sí, bastante. Me refiero a su personalidad, no que esté triste, a su personalidad. O sea, independientemente de que esté triste, todo animal enfermo se pone triste. Pero a su, a como es él. Pues no. No, ponlo en dos patas para ver la panza. En dos patas así. ¿Y esos animalitos no se los puedo desterrar? Ahorita son los menos importantes esos. Eso es lo menos importante. Aquí en el piso. Quiero ver cómo, cómo camina. ¿Talza el suelo? ¿Que no se vaya? ¿Arriba? ¿Arriba? Para arriba. Para arriba. ¿Sobre hace mis dos de golpear? Bien, voy a terminar de checarlo, pero al parecer trae síntomas neurológicos, es decir, del cerebro. Y cuando es eso, cuando es eso, por lo general, es moquillo. ¿Le dieron algo? Porque este animal estaba muerto, este que se cayó. Él lo estábamos bañando con el asuntón. Ah, está muerto este, este, este. Para y garrapate, no sé, pero. Lo estábamos bañando con el asuntón. Sí, se murió. Bueno, voy a checar temperatura.